Música Mi nombre es Cleto Chocaloaiza, vivo aquí en La Paz. Hace poco adquirí un terrenito en Santa Cruz, en la organización AMETAUNA. Un lugar muy bueno el que nos están ofreciendo, cerca de la ciudad y cerca de todas las comunidades que como familia necesitaba. Muy feliz de tener un terreno en Santa Cruz. Vamos a ir a conocerlos muy pronto y de aquí a un tiempo quizás hacer una pequeña construcción donde podamos llegar y ir a pasear, estar, estar de vacaciones. El terreno es una inversión que no se pierde, es una ganancia a futuro quizás, pero les animo a que tengan un proyecto a futuro en los terrenos en Santa Cruz. No sea Pancho y venga a mi rancho. Veas Pancho, ven a mi rancho.